Bueno, acá en Mendoza nos hemos organizado, los trabajadores de las artes visuales, nos hemos reagrupado en una asamblea, porque bueno, en este contexto ya conocido por todos de la cuarentena, del COVID, muchas compañeras no pueden trabajar, no tienen ingreso fijo, sabemos que es un sector muy precarizado, que pocos tienen trabajo en blanco, trabajo formal, y bueno, la mayoría de los compañeros no están pudiendo dar sus talleres, no están pudiendo salir a trabajar a la calle, no hay eventos públicos, museos, bueno, todo el circuito del arte se ve muy afectado, entonces nos hemos agrupado para también trabajar de manera organizada y solidaria, estamos haciendo distintas acciones para ayudar a compañeros que están en esta situación, sobre todo los que están en situación más crítica, estamos haciendo distintas movidas en comisiones paralelas, una de esas acciones es poder recolectar alimentos, donaciones de alimentos, de dinero en efectivo, o ropa, dependiendo del caso y las necesidades que van surgiendo, para poder colaborar con estos compañeros, por otro lado estamos haciendo a nivel nacional con otros artistas un autosenso para saber realmente en qué condiciones estamos, cuántos somos y un montón de información que no tenemos todavía porque, bueno, el sector de las artes es un sector muy precarizado, no hay políticas públicas y de gestión cultural buenas y claras hace tiempo ya, es un problema estructural que esperamos podamos seguir como asamblea, luchando por ello cuando acabe esta pandemia y estas cosas urgentes, estos problemas urgentes que estamos tratando de solucionar, así que la asamblea en realidad tiene obviamente metas más a largo plazo respecto a nuestros derechos como trabajadores de las artes, también está bueno que todos los que estén escuchando esto y sean artistas en su amplia gama dentro de las artes visuales, desde fotografía, cerámica, no sé, performance, se contacten con la asamblea, en las redes de la asamblea, para poder autosensar, presentarnos para que quede un registro de quienes son y de su trabajo, también hemos creado un recursero donde contamos con psicólogos o abogados o distintos servicios los cuales en este momento uno no puede pagar, están ahí a disposición gratuita para todos los trabajadores los trabajadores de las artes visuales y bueno en este momento la movida grande que estamos haciendo es un primer sorteo solidario donde el premio son obras de artistas de muchos dedos de gran trayectoria en la provincia que han donado su obra solidariamente también, nuestro agradecimiento también para ellos, que serán el premio de estos sorteos, como llegaron 60 obras lo que hemos hecho es dividirlas, en este primer sorteo van a haber 20 premios, todas obras originales y bueno comprando un bono de 500 pesos accedes a tener dos números para participar y bueno la oportunidad de llevarte a tu casa una obra original de algún artista mendocina, además de colaborar obviamente con la causa y con los artistas mendocinos que todo el año estamos acá generando movidas culturales así que me parece un buen aporte. Bueno el sorteo finaliza el 6 de agosto y se sortea por la lotería nacional en la nocturna. Para comprar sus bonos pueden buscar las redes de la asamblea, asamblea de artistas visuales de Mendoza, estamos en Instagram, en Facebook y también andan circulando un par de flyers o fondetos donde hay números de teléfono para poder contactarse con nosotros y las formas de pago que son a través de transferencia bancaria o mercado pago y les llega después un bono digital con el cual van a participar en este sorteo. Bueno muchísimas gracias y esperamos su contacto.